¡Hello my friends! A todos bienvenidos al episodio 28 de Pokémon Espada Chicos, en el episodio pasado salimos de la ruta número 9 Llegamos a un lugar que estaba todo así con escándalos y todo Oye, abren el pueblo que queremos hacer el desafío del gimnasio Y Roxy nos dio un acceso rápido, por así decirlo, al pueblo A condición de que la destrozáramos En una batalla Pokémon, hombre Y en este episodio, pues, así como lo vimos en el episodio pasado de manera sorpresiva Vamos a hacer el desafío del gimnasio de tipo siniestro Así que, bueno, siendo de tipo siniestro voy a mover a Arturo Aunque no debería porque está súper leveleado O sea, está extra leveleado Aunque no sé a qué nivel está el líder de gimnasio Pero también voy a tener cerca aquí a Banner Es más, voy a poner de primera a Banner Ya que con ese chupavidas puede ser útil, puede ser bastante útil Ok, y ustedes son los secuaces ¡Hey, aspirante! En este mundo hay dos tipos de personas Las que quieren pasar por aquí Y yo, que no te dejo Así que será mejor que resolvamos nuestras diferencias en base de... Mamporros No fumo, gracias No sé, no lo entendí, güey Line 1, otro line 1 Vamos a ver qué tal le va a Banner Si le va bien, pues, seguimos Si no, pues... Ni modo, tenemos que irnos con Arturo y... Derribo Uy, sí le quita algo Vamos a ver chupavidas Está en 42, ojo, eh A ver, tampoco fue tan horrible Así que, venga, voy a quedarme chupavidas Derribo ¡Oh, lo falló! Bien hecho, Banner, bien hecho, bien Ahí está, chupavidas Muy buena Puede que haga una... Uso de poción, eh Puede que haga uso de poción Así que, esperemos que no Chupavidas Trajumbrío Perfecto Y me quita lo mismo que el derribo Pero venga, chupavidas Y adiós hacia la inund Perfecto Ok, Banner Necesito en serio que ya evoluciones Ahí está Perfecto, ya Está rápido, buena Aquí no pasa ni el tato Aunque parece que tú Por lo visto, sí ¿Qué dice este mano? ¿Qué dice? No te entiendo No hablo taca-taca En este mundo hay dos tipos de personas Ya me dijiste eso, hombre Ya, quítate enfrente Se fueron huyendo a decir ¡Ay, líder de gimnasio! ¡Nos patearon! ¡No, despídanos! Ok, un Mr. Mime Un mundo invisible te impide avanzar Ya ¿Y luego qué tengo que hacer? Ahora lo mejor Vaya, parece que se nos ha colado uno Nos acabamos de ver hace ratito, güey ¿Se sienten bien? Llevan mucho tiempo encerrados, ¿verdad? Sí, es que la cuarentena Yo lo sé, yo lo sé Ok Este Pokémon sé que no... Bueno, por lo menos no lo he visto mucho Así que yo sé Por lo que sé no es muy bueno Mejor me callo Es hora de retirarte Definitivamente Banner ya le urge evolucionar Necesito... Necesito que evolucione No que suba de nivel Que evolucione Vamos a quitar a Banner y ponemos a Arturo Ahí está Golpe bajo Qué bajo has caído Juego sucio En serio Qué bajo has caído Devolición Y a su casa Ahí está el crítico Mira Arturo No se puede ir sin su crítico Arturo El maestro de los críticos, señores Yo se lo quería saludar No es cierto Me dijiste Oye, oye pendejo Estás perdido Con esa carita de no haber roto un plato No me esperaba que fueras tan fuerte No sé No se lo creen Ni mi Pokémon Por cierto El camino no tiene piernas Tú sigue el dedo Y llegarás Sigo el dedo No, está cabrón Ah, ese dedo Ok, todo bien Ok Entonces vamos para allá Ok Oye Te hablo Te hablo Grito pelado Porque puedo Amigo liberado Todos en el pueblo Jajajaja Buu A que no lo esperabas Bueno, tienes razón No me lo esperaba Pero qué pedro Y contigo Cómo no te Como no me distraiga Con algo Voy a ponerme A llorar de dolor Así que vamos a combatir Bueno, después del salto Te creo que te haya dolido Scrafty Ay, no cambié de posición A ver Mínimo lo hubiera curado Pero no Vamos a sacar a Arturo No hay pedo No hay pedo A ver Yo confío en Arturo Tanto tú Como yo Tenemos que confiar en Arturo Lo necesito ¿Qué lo va a necesitar? Él se le va muy poderosísimo a Arturo Por favor No te confundas nomás Por favor No me descargar Gracias, gracias Ahí está Es el poderosísimo Arturo Señores Es el poderosísimo ¿Qué hay que decir hoy? No hay nada que decir No hay nada que decir Es el poderosísimo Alabad al rey Arturo Señores El rey Sí era el rey, ¿verdad? No me acuerdo ¿No tendrás que acompañar tú a la enfermería? Ya estás loco, güey Qué asco Habré perdido Pero tienes que reconocer Que he aguantado el dolor Como un campeón No es mi pedo Es tuyo ¿Qué era la enfermería que ha dado? Ah, espérate Este es el chat de Pokémon Perdón Y aquí hay un revivir máximo Nada porque nada A ver Antes de seguir Cura a Banner, por favor Ahí está Banner y Arturo curaditos Perfecto Y otro Mr. Mime Un muro de invisible Te impide avanzar Ok Oye, dales una Pocioncita a tus Pokémon o algo ¿No, tronco? Ya les di No te preocupes No te preocupes Yo no sé hacer eso, güey Puedo marcar unas monteretas Que ni los mejores atletas olímpicos ¿Sabes? Sí Me acabo de dar cuenta Ok Weevil Un Pokémon muy bueno Esto es malo Porque Weevil es hielo siniestro Así que Banner es tipo Tipo dragón Entonces El tipo hielo no le hace nada bien Vamos a cambiar De a Weewee Y vamos con Arturo Que es por 4 Y aparte está a favor Y aparte los críticos No, es que Arturo Le va a hacer Le va a hacer cubitos de hielo Va a hacer No, no Ah, igual Aquí la agarras Ay, pedo Es como que Mira, te doy una chance de vida Para que le reza Al poderosísimo Arceus Señor Arceus Que no me haga cubitos de hielo Por favor Ándale, sí Ahí está Ok, Arturo se sube la defensa Por lo menos voy a resistir Si es que me hace algo Demolición Y adiós Garra metal Nada F en el chat Por el pobre Weevil Cubitos de hielo Tal cual Como le dije Y un crítico No, güey Es que lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos raspado Recuerda te digo Ahí está Recrute Team Gel Perdió ¿Qué? O sea, ¿en serio? ¿Ya está? Pues vaya Vaya Algo es que vaya Por unas vallas Tendría que haberme Sí, ya Me da igual Lo que te esté pasando En las plantas de los pies O lo que sea Es necesario ser ese Cada vez se está poniendo Más bizarro esto En serio Ok Vamos por acá El Team Gel Entra en escena El desafío De los gimnasios No es excusa Para venir A nuestra A nuestra Presesa guarida A molestar Esto es una emboscada No te No tienes escapatoria Puedo irme para atrás ¿Sabes? O sea Ah, hola Es tu primo Hola, primo Buah No me ha dado tiempo En los últimos Retoques Para disfrazarme Por completo Yo tengo bastante Completo Ah, te falta la trompeta Perdón Verdad No está del todo disfrazado Uy Combate doble Esta sí me gusta Ay, no tiene el maquillaje Güey Y ni el chaleco El pantalón también lo tiene Ok, ok, ok Compadre, sí Andabas Vienes en pijama Tú Ok A ver Esto sí va a ser Un poquillo complicado A ver Vamos con chupavidas A Leopard Y le voy a hacer Demolición A Drapion Drapion No me acuerdo Cómo se le llama Última basa No me hizo mucho Perfecto Cormillo veneno No me ataques al ¿Por qué todo sabaner? Güey Qué No manches En serio Qué mala suerte A ver, por favor Quítale buena cantidad de vida Me refería al otro Al Leopard Golpe crítico Y no lo mató Este es todo resistente Chupavidas Y Buena cantidad de vida Muy 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 buena Ahí está Aunque eso sí Un golpe más Y chao Voy a tener que quitar Y Arturo Pues ya lo sabe No No, 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 no Demolición Ahí está Perfecto Aunque debía haberlo hecho El Leopard Pero bueno, da igual Iba a morir uno o el otro Ahí está Sacamos a King Cole Por seguridad Buena basa No me voy a hacer casi nada Ahí está Miligramo me quito ahí Carga tóxica No te envenenes 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 Gracias Ahí está Adiós Permítanme respirar Que llevo tres episodios Grabando seguido Ok King Cole Arturo Y Banner Suben de nivel Nada para que nada mal Arturo al 47 King Cole al 46 Y Banner al 47 Qué tanto te falta Para evolucionar amigo Qué tanto te falta Para evolucionar A ver Nitro carga Total no creo que Creo que Arturo es más rápido Así que venga Buena basa A King Cole No pueden tumbar Una pared Demolición Y adiósito Un golpe crítico Como siempre Arturo sin decepcionarnos Por supuesto El poderosísimo Arturo Masazo Es muy buen ataque Tipo planta Aunque también El El usuario También sufre daño Podría quitarle Hoja afilada Sí Le voy a quitar Hoja afilada No sé si he fallado Como miembro de Team Yellow Como entrenador de gimnasio O las dos cosas Creo que las dos Creo que incluso tres cosas Como entrenador Como recluta Y como persona Ok Si no me interesa Lo que tenga que decir Por favor Retírense Que ya Esto lo quiero terminar Por favor Que sea para hoy Aló ¿Pero qué me estás contando? Ah Tony Perdona Estos Cazurros De Pulo Carpón Me han dicho Que han cerrado La La Persiana Por mí Por lo que Carpón Está cada vez peor Da penita verlo Da penita verlo Perdón Y Neiro El líder de gimnasio Pasa el tema Olímpicamente Diciendo que todo va bien Pero no Pero eso no Nos hemos Por eso nos hemos vestido De Team Yellow Para armar Buya Y estorbar A todos los aspirantes Ay pues sí que son Estorbosos En serio Pensamos que así Tendrías todas las de ganar Para convertirte en nueva campeona Ay que tranzas Menuda chorrada Vayan animadores De pacotilla Están hechos Ok 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 Creo que ya es el líder señores Llevamos 14 Bueno 15 minutos de video No sé con los cortes O a lo mejor un poquito menos Pero bueno señores Se ve que ya es el líder Así que Ok Ya que están todos curados No tengo nada Para aumentar la defensa Maldita sea Pues bueno Creo que no me queda de otra Más que ir así Así que Mira no Me da mucha confianza Empezar con Banner No 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 Me voy a ir a la segura Me voy a ir con Arturo Me voy a ir con Arturo Lo siento Lo siento Vamos a ver entonces A ver Este concierto Se ve bueno Ay Ay si está bueno Ok No te escucho Todos están aguchando Es que no se te escucha Wey Prende el micrófono Un músico que no tenía Prendido el micrófono Esto es un tremendo fraude Vaya Aquí está al fin Viva y bravo Hablando en plata Soy un poco Bala perdida O incluso Un cero A la izquierda Si me apuras Si me apuras Perdón Aquí está hablando Este hombre Eso de estar aquí Más solo Que la Que la una Pero si ya son las siete Por qué sigo Haciendo esto Vámonos De aquí Y el otro Documentando Todo para el Facebook Soy el Neiro El líder De gimnasio De pueblo Carpón No Cállate Un auténtico Genio Usando a Pokémon De tiempo siniestro Neiro El melancólico Y melómano Usando a enfrentarte A mí Pese a que Tu derrota Está asegurada Serás insensato Por pueblo Carpón Oye Eres muy pésimo Para las rimas En serio Dedícate a otra cosa Neiro El líder de gimnasio Te desafía Señores Esto va a estar Muy cañón Scrafty Sé que Scrafty No es muy rápido Pero quien sabe Venga todos A corear El hombre De Scrafty Intimidación De Scrafty Eso no es bueno Pero creo que puedo Vamos con Demolición Ay Que nenes Impasible Y eso me mete El ataque La velocidad La velocidad Vamos entonces Demolición Soy más rápido Ahora Perfecto Y Bueno Este lo resistió Lo resistió Demolición No soy siniestro Por si Lo estabas pensando Demolición Y a Chuka Debería usar Una defensa X O incluso Podría usar La defensa Ferre Para ahorrarme Las capsulitas Ok Malamar Malamar Es Psíquico Siniestro Malamar Malamar No creo Que le haga Buen daño Pero a ver Vamos a intentarlo A ver si Incluso Le damos El crítico Este Así le dio Y Uy uy Psicocorte Ay Aguántalo Por favor Aguántalo 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 No lo aguanto Y un crítico No te creo Maldita sea Vamos con Longaniza Que también Tiene un buen Ataque físico Y Malamar No lo tiene Malamar No lo tiene Intimidación El ataque de Malamar Aumentó Ok A ver Bueno No me importa Vamos a bolsa Y hay que revivir a Arturo Porque lo necesitamos Creo que es la primera vez Que necesito un revivir ¿No? En un gimnasio Esto está Está preocupando entonces Juego sucio Ay Por Dios Que 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 A ver Vamos con Vendaval Porque tiene muy Buen ataque Muy 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 Buena Potencia No lo Falla Nada que nada Mal Ahí está Perfecto Adiós a Malamar Ah no No se la estima Obstagoon Ya es el último A ver Bueno Voy a sacar a Arturo No quería sacarlo ahorita Pero venga Voy a sacar a Arturo Venga 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 Me está Me está sudando la manita Me está sudando la manita 22 minutos Venga Esto se está poniendo intenso 46 Te presento la estrella del grupo Obstagoon Ya verás que pedazo de bozerrán tiene Ok Vamos con demolición Soy más rápido Y Uy Casi le doy de uno Contra Oh no Por eso no Ay maldita sea Saco a banner Ah Me lo voy a jugar El que no arriesga No gana nada El que no arriesga No gana nada Así que venga Chupa vidas No usas poción No usas poción No usas poción Ok Golpe mordaza Aguántalo Banner 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 Bien Si la supo resistir No manches Que buena Banner Un aplauso Para banner Es la segunda vez Que se la rifa En un gimnasio Morales Sub de nivel Nada Me hubiera gustado Que voy a subir En el nivel Oh no No es la última Skuntank ¿Quién es Skuntank? ¿Qué pasó Límpicamente de los Vices? Ni canciones Ni movimientos Ni Pokémon Skuntank ¿Quién es este? Uy Ya me acordé Ok Este si es el Definitivo Ok Skuntank es Siniestro Veneno Quiero recordar Le hará algo La chupa vidas Golpe bajo Creo que hay que Ya se sintió La tensión De la música Voy con King Cole A ver si Golpe calor Le hace Muy buen daño Y si no Voy a tener que revivir Porque los demás No le van a hacer Casi nada Chirrido ¿Qué me hace Chirrido? Baja la defensa Baja la defensa Ok Golpe calor Por favor Hazle un buen daño Hazle un muy buen daño Bien Muy muy bien Muy bien Nitro cargue Yo creo que con eso ya estamos Golpe bajo No me debería quitar mucho Muy bien Nitro cargue ahí Por favor Adiós 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 Ay no manches No uses poción No uses poción No uses poción Voy a hacer golpe calor Por si las dudas Tóxico Ya está Se acabó Se acabó Señores Se acabó Se acabó La torre Manito En serio Esto Ya se está poniendo Mediante Detonación Ok A ver si me hubiera asustado Ok Total no hay pedo No hay pedo Este King Cole Sobre el 47 Y no logramos Que Banner Subiera de nivel Maldita sea Al menos que no se diga Que no nos dejamos La piel en el escenario Ok Este man está un poquito Cucu Ha sido una pasada Compartir contra ti Eso es lo que Parecen Sentir también Mis Pokémon Ok La verdad es que si Estuvo pesadilla El otro vato Sigue en Facebook Si estuvo pesadito Esta es la medalla Siniestro Que te has ganado Señores Nos falta Una Sola Medalla Una única Medalla Nos falta Señores Si Si Ustedes Le están aguchando Al otro No se hagan Ahora podrás Atrapar a Pokémon Hasta nivel 55 Y el uniforme Que no falte Si yo un Corsienter directo Me molaría Vender Estas movidas Ok Bueno Pues muchas gracias Por el uniforme Y gracias por el comercial Mira hablando ahí Ha sido hasta conmovedor Estabas viéndome De Extranjiz Hermanita Que pedo Pues ya me dirás Que te puedo enseñar Perdiendo así Bueno tranqui No te Sulfures Estaba fijándome En tu estilo de lucha Para aprender Y ver Y ver Truth Ah si Yo me puedo retirar Verdad No hace falta Que vea esta escena Pues ya que estás aquí Tengo que decir Tengo que decir Una cosa Quiero que me Sustituyas como líder De gimnasio De Pueblo Carpón De Pueblo Crapón Perdón Si ya lo sé Tenías intenciones De retirarte Después de la Copa de Campeones Pues para no haber Usado la energía Dinamax Lo has hecho fenomenal Que lo sepas Eso si es Se lo ha rifado Sin el Dinamax Aún así Y como no es Como eso Es lo que Creo Mi respuesta es un No Bien rotundo Bueno digo yo Si no te lo está Preguntando Roxy Más que nada Porque si quiero Convertirme en campeona No puedo ser líder De gimnasio Ahí le has dado Pero ¿Y por qué La vez que Estrenamos el juego Hasta un líder De gimnasio Retando al campeón En ese caso Déjame comprobar Si tienes madera De campeona Gracias por regalarme Este combate Tan genial Contra mi hermano Tony Ahora me toca a mi Si no te importa ¿Podrías Pirote un momentí? Si yo Me voy No se preocupen Yo me retiro No quiero ver nada más Que has viciado Vencido a Neiro Viciado Vencido a Neiro Bueno pues ahí Te llevas una M tarde de recuerdo Chillido Desagradable ¿Por qué No puedo hablar Wey? Chillido Desagradable Que baja El ataque especial Del rival Bombé Ya lo habíamos Hablado Chinga Pero se lea En la ruta 9 Hasta viene el campeón A ver que pasa Pedro A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Miau! ¿Aló? Tony Te agradezco que hayas venido Pero deja que el campeón Se encargue de esto Tú deberías centrar Todas tus fuerzas En completar los desafíos De los gimnasios Yo solamente te fal Ya solamente te falta La medalla que custodia El líder de gimnasio Tipo dragón Roy Y ese va a estar Bien canijo Para que te hagas una idea De lo fuerte que es Es el único entrenador De todo Galar Al que considero Un rival digno Wow Ay que me enrollo Ya Si ve por tu Miaud No me interesa De todas maneras No temáis El campeón Está aquí Para proteger Mira no eres un superhéroe Primero que nada Cálmate un poquito Miaud Ok No cabe duda Provienes del túnel Tú quédate aquí Que el campeón Va a ir a echar un vistazo Ok Pues bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Pues que Que Lionel se haga cargo De su Miaud Bueno chicos Muchas gracias por haber visto Espero que les haya gustado Este Que pedo que estoy diciendo Espero que les haya gustado mucho Este video Si fue así Dejenme una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me está en el canal Por favor suscríbanse Que se tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para la próxima Vamos a continuar Con nuestro recorrido Y quien sabe Vamos a ver si podemos enfrentar Al líder de gimnasio De tipo dragón Probablemente para el próximo episodio Ya esté un poquito más de peleado Así que bueno Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Pero si ya son las 7 Güey